Una noticia que nos ha llegado en el día de ayer, donde el Secretario General de la Federación Argentina de Empleo y Comercio, Armando Cavalieri, anuncia que nosotros habíamos logrado una paritaria del 25%, un 15% que se había conformado hasta el mes de agosto, y después se habían escalonado 3 pagos, que eran en octubre un 3%, en noviembre un 3% más, y en enero era un 4% más. O sea, íbamos a tener el 25% en enero. ¿Qué pasó? Armando Cavalieri empieza la negociación con las cámaras empresariales, no olvidándose que habíamos quedado bajo de la inflación, que calculo debe andar en un 40% y un poquito más, y acordó que en vez de que el básico que íbamos a tener en enero, ese básico ahora lo vamos a tener en octubre. O sea, en vez de esperar las cuotas, se va a pagar de una sola vez el 10%. Y a la vez, en noviembre se dispara la cláusula gatillo para ahí sí negociar lo que seguramente nos está faltando para alcanzar el índice inflacionario de este año. Para que tengamos una idea, en enero un básico iba a ser de 23.990 para un cajero A, eso lo va a cobrar en octubre, ¿sí? Lo que iba a cobrar en enero se le adelanta para cobrar en octubre, 23.990. Este es un ejemplo, ¿no? Cuando en agosto ese cajero estaba cobrando 22.074, siempre estamos hablando del básico. Así que la verdad que estamos contentos por esto, como siempre, a través de las negociaciones, como corresponde, con el diálogo se vuelve a conseguir un adelanto de paritaria y se dispara la cláusula gatillo en el medio de noviembre. Importantísimo, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto nacional, recién usted hablaba de la inflación y del impacto que está teniendo el sector de los trabajadores que quedó demostrado en las calles hace algunas horas. Sí, destacar que es esto, ¿no? O sea, los dirigentes de empleados de comercio, a la cabeza, por supuesto, Armando Cavalieri, es quien lleva todas las negociaciones en Capital Federal y bueno, esto hay que decir que esta negociación abarca a todos los empleados de comercio del país que están, digamos, todos estos están incluidos en nuestro convenio que es el 130 barra 75. Creo que a veces aventuran cosas, ¿no? Quedamos abajo de la inflación y bueno, son opiniones porque la gente se le genera incertidumbre, todo eso es respetable, pero volvemos a demostrar una vez más de que tenemos la capacidad como para negociar y poder estar un poco más cerca de lo que es el índice inflacionario.